...toma todo, ¿viste? Esperemos que... ...que haya más frecuencia, que haya más trenes... ...toma que ayer le pasamos de ser 28.000 a 29.000... ...este mismo año. ¿Cuánta figura que tiene, Juancito? ¿Cómo anda, jefe? ¿Cómo te va, eh? Nos sacamos tarde, ¿eh? Ah, mierda, estoy en gana, eh. ...a ver, ah, mierda, es un cero. Pero bueno... No, no, déjame entrar, llenadísimo. Tira la fiesta, Juan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!